bueno después de perforado los agujeros vamos a darle al molde el segundo uso por el cual lo hicimos colocamos la pieza donde va a ir se complica un poquito con una sola mano pero ahí quedó ya el mismo molde que usamos para las perforaciones nos va a servir ahora que tenemos que soldar la pieza a este caña el mismo molde nos sirve de tope porque nosotros lo que precisamos es que de este borde aquí todas las piezas tengan la misma distancia bueno ahora vamos a proceder a hacer una soldadura una soldadura por punto bueno para dicha soldadura vamos a utilizar que estamos probando un alambre flux que nos recomendaron y bueno estamos haciendo nuestras primeras pruebas con con dicho alambre y y y y y y y y ¡Suscríbete! 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 La verdad que... ...es satisfactorio el resultado... ...de lo que fue la soldadura con... ...y así queda... ...la pieza ya soldada... ...después aún nos queda... ...un uso más... ...que daremos... ...a esta pieza... ...del molde... ...que eso se lo mostraré... ...en otro video... ...ahora más adelante... ...cuando se termine esta etapa... ...ahora más adelante... ...ahora más adelante...